Bueno, como pueden ver, estas son nuestras casas de habitación, donde habitamos las 25 familias y que dentro de esto, como pueden ver, todas están construidas de mangle, de árbol de mangle, de lo que es la carpeta, venas de coco, y que esta es nuestra realidad que vivimos todos los años. Cuando vienen las tormentas, se sale el río Paz, entonces nos endunda y esa es la problemática que vivimos todos, todos los años. Por eso, entonces, ahora nosotros estamos planteando una reubicación en la parte más alta y que para eso, entonces, necesitamos encontrar que alguien nos brinde el apoyo para poder construir unas pequeñas casitas, para poder construir algunos servicios jaboneros y que no podamos, entonces, dañar el medio ambiente en la zona. Y que para eso, nosotros, pues, estamos dispuestos, como hombres y mujeres de nuestra familia, a trabajar para construir nuestras casitas. Y a partir de eso, requerimos de que se nos pueda acompañar con algo más digno, que es como obtener un piso en que sea de cemento, porque aquí el problema es de la humedad y luego, entonces, vienen las consecuencias de los niños y niñas que se nos enferman. Para ello, entonces, pedimos de que si se nos pudiera acompañar, hacer algunas casas que lleven una cierta altura para que de esa manera nosotros estamos defendidos de unas próximas hienas o en los próximos fenómenos naturales que nos puedan visitar en la zona. Aunque nosotros contamos con un lugar alto donde podamos construir y estamos seguros que hemos visto de que allí no sucede nada y que por eso no queremos trasladar por allí y que ahora nosotros producimos ahora nuestra fruta, como que es el coco, el limón, el plátano, y que ahora tenemos problemas, pero sin embargo, estos ingresos nos ayudan a pagar nuestra tierra que tenemos y que por eso, pues, no nos alcanza ahora para construir nuestras viviendas. Es razón, pues, por la cual nosotros estamos solicitando un pequeño acompañamiento y nosotros con nuestros recursos locales, nuestra mano de obra, ponerla, pues, al servicio para poder mejorar nuestra hábitat que tenemos como familia. Gracias.